El petróleo de la leche ¿Aquí dónde está el problema? ¿Adónde, doctor? Esta cosita es sangre Fíjate que es como una cosa misma Como agua igual que la vejiga Igual que el líquido de almerio pero que está acá abajo ¿Ves que hay como una semiluna? Sí, 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 exactamente Esa semiluna es la que está sangrando Y un pequeño desprendimiento a las membranas Ya Pero nos está comprometiendo la inserción de la placenta Porque la placenta es todo esto Esa es su cabeza Entonces lo que vamos a hacer Bueno, tiene que ser Ya, y ahí abajo está la semiluna ¿Dónde está? ¿Lo ves, Sarito? Sí, ahí Sí, se entiende Bien, entonces lo que hay que hacer acá es reposo